Pancho, ¿tú conoces a la muchacha elegante que entraba a tu casa? ¿Qué te pasa? Tú eres tremendo viejonazo. No es lo que piensa, Pancho. Solo que necesito recuperar el amor de Susana y es la única que me puede ayudar. Bueno, se llama Chantal. Esa hermana es una muy buena amiga mía. Pero cuidado que tiene algo con Beto también, ¿ah? ¿No entiendes? No quiero nada con ella. No. Bueno, espero que salga, pues. Pero yo voy a estar presente. Ya, mamá. No te vas faltas. ¿Ya te vas? Sí. Solo vine un ratito. Bueno, aquí mi amigo quiere hacerte una consultita. Sí, claro. Dígame. Mucho gusto, Charlie. Ah, puñito, claro. Bueno, bueno. Voy a seguir con mi ronda. ¿Charlie? Quiero. Chao. Bueno, resulta que mi vivienda no está a la altura de la mujer que amo y yo me preguntaba si tú quise... ¿Te puedo tutear, no? Sí, sí. No hay problema. Bueno, me preguntaba si tú puedes darle una miradita y ver si se puede mejorar. Me parece que lo que tú necesitas es un interiorista. Una persona que se dedica a la decoración de interiores. Yo tengo algunas nociones, pero... Con una noción es suficiente para mí. Mira, ¿qué te parece si vamos a mi hueco, lo miras y me dices si tú me puedes ayudar o si necesito un interiorista? Ok, vayamos a tu loft. ¿Cuál es aquí? ¿Dónde aquí? ¿Aquí? ¿Te ayudo o tú puedes? ¿Y? ¿Te gustó? Un poco incómodo, pero sí. ¡Ah! ¡Qué rápido consiguió Consuelo! ¿Y entonces vas a regresar o no? Sí. Te voy a hacer unas propuestas y si estás de acuerdo, lo hacemos. ¡Yo la mato! ¡Yo te mato! ¡Bonita, tranquila! ¡Tranquila! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¿Qué tienes? ¡Escuché todo! ¡Lo escuché todo! Chantal solamente ha venido a verme el hueco, nada más. Ah, no. Yo la mato a ella y luego te muerto. ¡Tranquila, bonita! ¡Tranquila! 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 ¡Corre, Chantal! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¿Qué pasa, bonita? Mira, a primera vista puede parecer que Chantal y yo estábamos haciendo... ¡Ah! A pesar que yo venía... ¿Qué pasó? La bonita se puso celosa. Anitta, cálmate y explícanos, por favor, qué pasó. El colorado me la volvió a hacer. La actriz también quiere saber qué pasó. Cuenta. No les va a gustar. ¡Ay, cómo me va a gustar que esa ropa vejero, pestífero, maloliente te haga sufrir! ¡Claro que no! Sí, también dice que es así. Sobre todo no te va a gustar a ti. ¿Sabes por qué? Porque el charri me sacó la vuelta con tu nuera. ¿Con quién? Con esa, pues, con la elegante, la chantal. ¿Qué cosa? Así como lo oí. ¡Ay! Que esto no se ve así. ¡Pero a tu ratito! ¡Vamos, hijo, vamos! No, 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 no. ¡Déjalo! 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 ¡Que la mate! ¡Déjalo! ¡Que la mate! ¡Déjalo! ¡Ahí estás! Señora Fanny, no sabe lo que me pasó. No, 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 claro que lo sé. Y a ti no te da vergüenza meterte con el ropa vejero, que encima de feo cochino es el novio de mi amiga. Pero yo no me he metido con nadie. ¡Cállate la boca, que ya lo sé todo! Le voy a contar todo a mi Betito, vas a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cuñada? ¡Aquí, pues! Tu amiguita resultó tremenda jugadoraza. No, no, yo no he hecho nada. Yo de verdad... ¡Cállate, falsaza, que ya la Susana me contó todo! Fanny, Susana malinterpretó las cosas. ¡Tú cállate y ya no intervengas porque la defines porque es tu amiga nada! ¡Basta! Bajé al hueco esa solo para dar mi opinión profesional. ¿Qué cree que soy, señora? Mira, usted me debe una disculpa. Le voy a contar a Beto cómo me ha tratado usted y su amiguita la loca. Ya, hijita, no te sulfures. Hablando así, cualquiera entiende, ¿no, pelucas? Tranquila, entiendo.